Bueno, después del éxito que tuvimos el otro día con la manicura de Margaritas, ¿os acordáis? Pues esta vez había pensado hacerme algo así diferente, como una manicura francesa, pero algo más moderno. Entonces he vuelto a invitar a Teresa de Nailistas.com para que me ayude. ¿Qué me recomiendas, Teresa? Pues a ver, que la francesa ya no se lleva, entonces vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Con unos colores de primavera, un verde menta, y vamos a hacer una francesa cruzada, que es mucho más sencilla, porque para hacer la francesa tienes que tener bastante pulso. Bueno, ¿y crees que yo voy a ser capaz de hacer esa manicura cruzada? Venga, pues vamos. Pues primero vamos a utilizar una base para proteger la uña. Luego voy a pintar de verde menta todas las uñas y para hacerla francesa, dos colores. Uno verde más oscuro y uno azul. Empezamos entonces a pintarnos una capa de verde. Veis que queda bastante transparente, así que vamos a tener que darle dos capas. Vamos a dejar secar esta unos cinco minutitos y a dar otra capa, mientras Eva se va a hacer su manicura. Bueno, hay algunos esmaltes que cubren más que otros, ¿no? Bueno, en este caso hemos necesitado dar dos capas para que quede este color. Como veis aquí está muy clarito todavía. Lo vamos a dar con el bastoncillo para quitar el sobrante. Porque necesitan las cosas perfectas. Ese bastoncillo no es el de los oídos, ¿no? El normal. No, en este caso se puede utilizar uno normal, pero bueno, a mí me gusta utilizar este que es un bastoncillo cosmético. Tiene una parte planita y otra más afilada para los detalles. Ahora, con un verde un poquito más oscuro que el anterior, vamos a hacer el primer paso de la francesa cruzada. Y es hacer esto en una esquina de la 1. Y es hacer esto en una esquina de la francesa cruzada. Ahora he elegido un tono azul un poquito más vivo para darle el toque de fuerza a la manicura. Y simplemente vamos a tener que cruzar en el lado contrario, hacia el otro lado, la uña. Como veis, súper facilito. Podéis ir siempre combinando los colores que os apetezcan. Bueno, qué mono, me encanta. Bueno, voy a intentarlo yo. Me salgo un poco, pero bueno, no pasa nada, no entiendo. Pues se ve que has tenido más problemillas para darle de este lado que hacia el lado anterior. Si practicas mucho, al final te acabará saliendo una línea perfecta. Pero si no, siempre puedes usar el truco del celo. Te pones un trocito de celo de este que no es transparente, que es como un poco mate, que se despega mejor. Y sigues la línea como una guía. O sea, que sería esperar a que se me secaran bien los otros dos esmaltes y poner el celo ahí para marcar la línea y simplemente echarlo por encima. Exacto. Bueno, la manicura francesa es fácil, pero yo he hecho lo que he podido y está claro aquí quién es la profesional. Bueno, a mí la primera que hice me salió igual que a ti. Ah, o sea que tengo esperanza, hay esperanza. ¡Gracias!